Poner al tanto a los afiliados de cuáles son las medidas que estamos llevando a cabo a nivel nacional y a nivel de nuestra obra social para salir adelante. ¿Y cuáles son algunas de esas medidas que se están poniendo en marcha? Mira, dentro de las medidas que se están poniendo en marcha es la unificación de aportes de obras sociales. En estos momentos hay una encuesta colgada en la página para saber quiénes de los afiliados poseemos otras obras sociales y estaríamos dispuestos a realizar la unificación de aportes, los acuerdos que podemos hacer de cobertura conjunta con otras obras sociales de Río Cuarto, con las cuales tenemos muy buena relación con el objetivo de compartir gastos, lo que tiene que ver con los jubilados y la importancia de también compartir gastos, porque si nosotros tenemos la cobertura por el PAMI, si es que estamos afiliados al PAMI, el resto de la cobertura, de lo que puede ser un medicamento o una prestación, la puede estar cubriendo también nuestra obra social y eso redunda en beneficio, no solamente de la obra social, sino también del propio jubilado. ¿Y participó mucha gente planteando inquietud, despreocupación por la situación actual? Sí, participó mucha gente, la verdad que es sorprendente en esta primera reunión, yo recién decía que ha participado de esta reunión informativa muchísimas más personas de las que participaron en las últimas dos asambleas. Entonces me parece que pongamos en la agenda de discusión nuestra obra social es muy importante, porque está en juego la condición y la calidad de vida del personal de la universidad. Estamos ante una situación que no podemos negar es preocupante, porque lo es preocupante a nivel nacional, en todos los ámbitos, estamos pasando por un problema estructural que es de público conocimiento, pero bueno, el compromiso de la gente y el conocimiento y la colaboración en los aportes que puedan hacer es realmente trascendente. ¡Gracias!